El futuro de la vida El futuro de la vida Tu amor es un secreto Que guardas en tu mente Tu amor es como el ángel Es un punto y aparte Y yo lo sé Amas oscuras detrás de las puertas Tienes amor de ladrón Soy tu misterio, tu clave secreta Yo soy tu eterna ocasión Y se te nota el color en la cara Cuando me ves sonreír Aunque te pienses que el mundo se acaba Hoy empieza para ti Tu amor es un secreto Que guardas en tu mente Tu amor es solamente una cuenta pendiente Un secreto importante Y yo lo sé Tu amor es un secreto Que guardas en tu mente Tu amor es como el ángel Es un punto y aparte Y yo lo sé Tu amor es como el ángel 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 Está pendiente un secreto importante y yo lo sé.